Y hoy tenemos novedades que nos llegan de la Bienal de Flamenco. Luego les vamos a contar cuáles son. Por cierto, y esto también es importante, que el espectáculo que estaba previsto para mañana en la Bienal de Flamenco se ha suspendido. Uno de los componentes de la compañía de Jesús Carmona ha dado positivo en COVID-19. Así que el salto, la obra que estaba programada este viernes en el Teatro de la Mastranza de Sevilla, se va a aplazar sin edí. Según un comunicado oficial, el artista contagiado se encontraba ensayando en Madrid cuando ha dado positivo en COVID-19. ¡Gracias!